Me encuentro en el Mercado Benito Juárez en el centro de Oaxaca y vamos a probar miles de cosas. Primero, ¿qué tal un fresco y nutritivo tejado? Es algo así como el néctar de los dioses, lo encuentras en cada esquina. Y para abrir el apetito no hay nada como unos crujientes chapulines con chile y limón. ¿Te gusten o no? Es algo que tienes que probar sí o sí. Y ahora vámonos volando a las tradicionales aguas de chile. Y de paso a probar un rico pan de yema e ir en busca del típico queso Oaxaca para acompañar con unas enormes y deliciosas playudas. ¿Qué huevole? ¿Así o más rico? Pues no me puedo ir del mercado sin probar la deliciosa cecina. Ya me está preparando aquí mi tacate. Se ve que está para chuparse los dedos. San monstruos. Era un dash de виo. Está preparando aquí. ¡Suscríbete! Bye- formedina benevolencia. ¡Hasta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Isa!